Hola a todos, bienvenidos a mi canal de King of the Magazine. Te contaré las revistas de mi mundo onírico. Pasemos a nuestro vídeo. En una despedida conmovedora y emotiva, Halil Ibrahim Feijan, el actor turco, ha dejado a los fans y a los medios en la contemplación con sus palabras de despedida, expresando un profundo sentimiento de emoción. Los comentarios finales del actor tienen un peso profundo e insinúan las complejidades de sus sentimientos mientras se despide de un capítulo importante de su vida. Durante una entrevista o publicación en las redes sociales, Feijan declaró, el nombre de Sila es sagrado para mí. No quiero escucharlo de nadie más. La declaración, aunque críptica, sugiere una conexión profunda y personal entre Feijan y Sila Turkoglu, dejando a los fans con una sensación de intriga y curiosidad. La emotiva partida del actor ha provocado discusiones en las redes sociales, con fanáticos especulando sobre la naturaleza de los sentimientos de Feijan y la dinámica de su relación con Turkoglu. La pareja, que ha compartido abiertamente su viaje con los fanáticos, ahora deja a los seguidores con preguntas persistentes sobre los matices de su conexión. Mientras los entusiastas del entretenimiento turco absorben las palabras de despedida de Halil Ibrahim Feijan, la profundidad emocional de su declaración añade una capa adicional de complejidad a la narrativa de su relación con Sila Turkoglu. Los fanáticos deben reflexionar sobre el significado de los sentimientos de Feijan y esperar ansiosamente más información sobre las emociones que subrayan esta despedida. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.